Sí, vos, negador, hacerme un favor, acercate a ese señor un poco más, no, no, un poquitito más, pregúntale la hora, pregúntase la que ya casi son, ya casi son las 3 y 23, me encanta esa hora, porque con la teila B corta salían imperceptiblemente desde su aliento y en menos de medio metro de distancia yo ya logré entrar dentro tuyo sin que te dieras cuenta, te fuiste del lugar diciendo que la gente está paranoica y te echaste flor de bostezo en el auto, te tapaste la boca, llegaste a tu casa, abriste la puerta y dejaste el subor de tu mano en el picaportes, sin siquiera notarlo, en un rato tu hijo de 9 años va a tocar ese mismo picaporte y se va a refregar la carita y le va a poner el chupete a tu hija, la más chiquita, la bebé, para que no llore, pero vos que negás todo, haciéndole un chiste a tu mujer la saludás con el codo muy prudentemente y le decís a ella que el clima fuera de la casa es una exageración total y te reís con cara de sabértelas todas, pero tu mujer estuvo lavando una por una cada lata, cada paquete que trajo de afuera, con mucha agua, jabón, lavandina, pero eso fue hace como dos horas, pero ¿sabes qué? ella no se dio cuenta que tu negación ya puso en peligro a toda la familia, no sabe que te encontraste con tu contadora que vive a media cuadra del super, para darle unos papeles que metiste en una caja y esa caja ya había pasado por cinco manos incluyendo las tuyas antes de llegar a ella y ni vos, ni ella enterados que otra de esas cinco personas también me tenía adentro tu contadora, otra negadora que terminó la charla rapidito porque salía para la costa con su familia aprovechando un permiso especial para llegar a Pinamar, ella no lo sabe, pero ya está contagiada, por negadora, por ende voy a contagiar a toda su familia, así como tu mujer va a contagiar a una amiga que la va a ver mañana, para pasar el rato del tema de la cuarentena que ordenaron cumplir, dicen que mañana va a haber sol, yo prefiero el frío, aunque me adapto fácil eh, quizá tenga suerte y la amiga de tu mujer venga acompañada de alguna otra negadora y en cuestión de segundos termina contagiándolas a todas, ¿sabes? va a sonar raro, pero lo que más disfruto no es matar, lo que más disfruto son los negadores, negadores que dicen que ellos no tienen la culpa que justo yo haya coincidido con el fin de semana largo, o negadores que piden delivery sin tener idea por donde paseo ese paquete, negadores como vos, como ella, como ellos, como ellas, que piensan que está todo inflado por los medios y que si no los mató el cólera, el dengue o ninguna peste, menos los voy a matar yo, la peste invisible, negadora, negador, vos decís que tenés suerte porque acá me agarraron a tiempo y porque las estadísticas son por lejos mejores que las de Italia o España, amo los negadores como vos, porque no me importa su clase social, ni la plata que tengas, si viajaste o no viajaste, o si querés aprovechar la plaza porque ahora está más vacía, no me importa si deambulas por tu barrio cerrado porque es cerrado, yo ya estoy acá y cada hora que te paseás sigo dándome más vida, seguís dándome más vida, porque aunque tengas barbijo, guantes, desinfectante o alcohol en gel, vos te seguís moviendo y me seguís negando y mientras yo me sigo desparramando, che vos negador, dale, no me la hagas tan fácil.